En la noticia del día, en la noticia esperada, la expectativa estaba dada. Bueno, se conoció finalmente, Amado Boudou será quien acompaña a la Presidenta de la Nación en la fórmula para intentar la reelección en el mes de octubre. Así lo anunciaba Cristina Fernández. En aquel momento de crisis, en el 2008, cuando el mundo se derrumbaba, y me acuerdo muy bien porque lo hizo también aquí en la Quinta de Olivos, a decirme que el mundo había cambiado y que nada volvería a ser como era y que teníamos que adoptar una medida como esa, en la que había también rondado durante algún tiempo la cabeza de Kirchner, pero no se habían atrevido por las condiciones todavía que había en el país allá por el 2005, el 2006, fue nuestro Ministro de Economía, o nuestro hoy Ministro de Economía, Amado Boudou. Que es el hombre que me va a acompañar... ...que me va a acompañar para que juntos nos sometamos a la consideración de la voluntad popular. Bueno, confirmado entonces que Cristina Fernández de Kirchner irá acompañada con Amado Boudou en la fórmula para intentar la reelección en el mes de octubre. Vamos a ver cómo quedan todos los binomios presidenciales, son ocho, en definitiva, que intentarán llegar a la primera magistratura, Ricardo Alfonsín y Javier González Fraga por Unión para el Desarrollo Social. Ahí tenemos la imagen de ambos. Frente Amplio Progresista lleva a Hermes Biner y a Norma Morandini como candidata a Vicepresidenta de la Nación. El Frente Popular lleva a Eduardo Dualde, el expresidente, y a Mario Das Neves como candidato a Vicepresidente. Alberto Rodríguez Sá, justamente la fractura entre ambos, determinó que vayanse por separado. Alberto Rodríguez Sá como candidato a Presidente y José María Bernet como candidato a Vice del Frente Compromiso Federal. La coalición cívica con Elisa Carrió y a Adrián Pérez como candidato a la Vicepresidencia. Seguimos repasando. Y el Movimiento Proyecto Sur lleva a Alicia Argumedo y a Jorge Cardinale Cardelli en el binomio de aquel partido político, que lo tiene, por supuesto, a Pino Solanas como candidato en la Ciudad de Buenos Aires a jefe de gobierno. Jorge Altamira y Cristian Castillo son la dupla, el binomio del frente de izquierda de los trabajadores y de esta manera completamos las ocho fórmulas para el mes de octubre.